En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 119 del libro de Esmate de octavo grado que tiene que ver con triángulo equilátero. Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar lo que es el problema del lápiz que dice de la siguiente manera. Ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Sea el triángulo ABC que sería este, equilátero. Y además dice de que el lado BE que sería este, es igual al lado CF que sería este. Y también es igual al lado AD que sería este. Demuestre que el triángulo DEF, o sea el que está dentro, es equilátero. Ahora para poder demostrar eso vamos a hacer lo siguiente. No perdamos de vista que si nos está diciendo que sea el triángulo ABC equilátero, eso significa que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Por lo tanto yo puedo decir que el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A miden 60 grados. Ya que recordemos de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que darle 180. Ahora también podemos decir que el lado AD es igual al lado BC y también es igual al lado CA. Ya que sus tres lados son iguales. Y podemos decir nosotros también que el lado AD más DB es igual al lado BC más EC. Y también podemos decir que es igual a que al lado CF más que FA. De donde se tiene prácticamente de que el lado BD que sería este. BD va a ser igual a que chico al lado S. O sea este es igual a este. Y también podemos decir que es igual a que al lado FA. Se está refiriendo este, ¿verdad? Este y este. Ya que prácticamente nosotros podemos ver de que el lado BE, que sería este, es igual al lado CF, que sería este. Estamos hablando de este es igual a este. Y también es igual a quien? Al lado AD. Por hipótesis. Aquí lo tenemos prácticamente. O sea este, este y este son igual. Por hipótesis. Por lo tanto chicos, antes de continuar vamos a borrar porque no tengo espacio en mi pizarra. Ahí disculpen. Por lo tanto podemos decir nosotros que el triángulo ADF, prácticamente sería este, ADF, ADF, es congruente. ¿Con cuál triángulo chico? Con el triángulo BED. O sea, este es congruente con este. BED. B, E, D. ¿Y con quién más es congruente? A es congruente también con el triángulo CEF. C, E, F. Vamos a ponerle el símbolo de triángulo, ¿verdad? Ahora, repito, el triángulo ADF, o sea, ADF, es congruente con el triángulo BED con este, este con este, con este. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿y eso por qué va a recibir usted? ¿Por qué son congruentes? A, son congruentes por el criterio de LAL. Por dos lados y un ángulo. Entonces, ¿qué significa entonces? Donde nosotros podemos decir, chicos, de que el lado de E, que sería este, de E, es igual al lado que EF, que sería este, y también es igual al lado que DF. Por lo tanto, con eso podemos concluir nosotros, por lo tanto, puedo concluir, chicos, que prácticamente el triángulo de EF es equilátero. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.